En un día como hoy, un 7 de mayo, pero de 1824, se estrenó en Viena la cima musical de un genio inabarcable, la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, la coral, que no es sólo una de las obras más conocidas y aclamadas del propio compositor, sino también de la historia de la música. Suyapa TV Educativa Telebásica, transformando la nación con mejor educación.